¿Qué tal cómo les va en esta jornada? Qué gusto acompañarlos nuevamente durante el día de hoy preparándonos para todo lo que viene. Son escasas, las lluvias, se mantiene estable el panorama. El día de mañana miércoles, Tampico, 16 con 20 grados, vemos, se mantiene con 30% de probabilidad de lluvia, mayormente nublado, se mantiene también con viento, lloviznas ligeras, pero por supuesto que hay que salir preparado de casa. Durante los siguientes días el panorama se mantiene de esta manera, un descenso en la temperatura, viento presente, mínimas de 14 grados, máximas de 16 a 19 grados, así que sin lugar a duda abrigado al salir en esta semana. Nuevo Laredo, 8 con 14 grados, miércoles se descartan las lluvias, se mantiene mayormente nublado, nada de qué preocuparnos en cuanto a lluvias hasta el día jueves y viernes, 30% la probabilidad, así que ya sabe también ese paraguas en mano al salir. En Reynosa, 10 con 13 grados, miércoles tenemos 30% la probabilidad de lluvia presente. Durante los siguientes días vemos esto también, así que recuerde también las temperaturas van en descenso, sobre todo el día jueves hay que destacar 50% la probabilidad de lluvia, 8 con 11 grados. Ya hablando de otros puntos, Ciudad Mante 14 con 18, miércoles 20% la probabilidad de lluvia presente, sobre todo por la noche. Vemos durante los siguientes días 60% la probabilidad 11 con 14, y esto persiste durante las siguientes jornadas, un aumento en la temperatura a partir del día viernes. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y vemos este miércoles el día de mañana, precisamente a las 7 de la mañana con 27 minutos, le damos la bienvenida ya a una luna menguante. Que sigan teniendo excelente martes, que gusto estar con ustedes, que estén muy bien.